¡Hola! Hoy se me tocó una coca ¡Mi pedo! Yo me tocó una coca, ocho cuyos Vamos a la coca, hay que darle coca Porque Al cuerpo lo que pida, ¿qué no? Nena Solano, saludos mi amor Cookie Martínez, hola, hola, ¿cómo estamos? Nena Solano Esta es la primera Clara Cristina Orena, saludos mi amor, ¿cómo estamos? Preciosa Es que tengo hambre, no tengo mucha hambre Claudia Rivas Desde Chile, saludos Lolita Arco ¿Cómo están, mi amor? Isabel Bejar, hola, hola Claudia García de regreso, sí, porque vamos a comer Vamos a comer ahorita Ya a volteo termino, me voy para mi casa A esperar la hora para meterme a bañar y todo Elizabeth Luque, ¿qué pasa? Marta Sánchez Morela Mchucán ¡Ay, mi amor! Saludos Susana Torres, hola, hola, Leo Baut ¿Qué? Gustamante Sí, ando inquieto Ando muy inquieto, mi amor Tiene buena perspección Bueno, pues estoy bien Estoy bien, de salud, estoy muy bien Gracias a Dios, todo bien, todo perfecto Todo en su lugar Fui al dentista Y ya me hizo el chequeo y todo Pero Va a tardar como Alrededor de un mes Para terminar por completo ¡Ay, no, güey! Es un pedote esto ¿En qué pedote me fui a meter? Me fui a meter en un pedote Jenny Progreso Salud, mi amor ¿Cómo están? ¿Cómo les agarró el huracán? ¿Cómo les agarró el huracán, chiquillos? Diana Burgos Miami Oye, Miami también Iba a llegar por ahí el huracán, ¿no? Todos están bien allá Por donde iba a llegar el huracán, chiquillos A ver, cuéntame un poquito Sí, Elizabeth, descansar un ratito Colombia Colombia Yorle Suárez, saludos Sol Magunas, saludos Marta Yaya, hola, hola Natividad Flores, saludos, mi amor Susana Mata Albuquerque, Nuevo México Me los estoy arreglando, mi amor Los dientes porque Tengo que ponerme unos implantes y todo ese pedo Pero es un pedote, güey, ya llevamos siete meses en esto Y todavía falta un mes más Y déjate tú el dineral que estoy gastando Ay no, por eso ando bien Ando bien pinche raro Chiquillos, les digo la verdad Ahorita me está pasando de todo Ahorita me está pasando de todo De todo me está pasando, mi amor De todo, de todo Nada más falta que ahorita venga un perro Y me mee las patas, güey Literal, nada más falta que venga un perro Y me mee las patas He observado muchas cosas Me he dado cuenta de muchas cosas De las que quiero para mi vida De las que no quiero para mi vida Lo de los dientes No sé, güey No sé qué es lo que está con mi vida Ahorita estoy en un bajón Estoy en un bajón que Que nada más con que no me dé depre, güey Con que no me dé depre todo está bien Pero si de repente, ayer Ayer que iba al bar Haz de cuenta que no quería estar en la casa Me salí para ir al bar Cuando llegué al bar Me quería quitar del bar Quería regresarme a la casa No sabía qué hacer, güey No sabía cómo actuar No sabía cómo actuar No sabía No sé Sandrita Eso es lo que ocupo, mi amor Ánimo Pero ahorita está Medio cabrón el ánimo Ahorita el ánimo Lo traigo por los suelos La verdad Ya saben que todo les cuento Ay, no, es que no De repente, güey Te das cuenta de cosas en la vida Y Y la cagas La cagas O O la gente la caga Una de dos O la cagas tú O te la cagan, güey Una de dos Y pues yo hice a las dos La cagué Y me la cagaron Desilusionado Un poco Un poco de todo, mi amor Ahorita estoy un poco de todo Ahorita estoy un poco de todo Ahorita no te sé decir Dónde está la balanza Ahorita no te sé decir Dónde está la chingada balanza Y regálame servilletas, please No sé A tu casa Pero tengo que trabajar, mi amor Tengo que trabajar Hoy tengo que trabajar Susana, pues sí Nos queda de otra Mejor adelante Thank you, güey Tengo que trabajar Porque Tengo que pagar Lo de los dientes Ahorita pagué Un dineral Mayra, pues sí, mi amor Sí, el cita Yo lo sé, mi amor Yo lo sé Que todo pasa por algo Y todo Recuerda que es mi dicho De que todo pasa por algo Pero Pero de repente, güey No me pasa una cosa Me pasan 20 a la vez De repente me pasan 20 a la vez 20 a la vez, güey Le infante Ay, mi amor Gracias Ahorita traigo Ahorita traigo como 20 20 encima 20 encima No puede ser A darle con todo Gracias, mi amor San Benito Fíjate que ahorita estoy bien agarrado De él Ahorita estoy bien agarrado De él Y alguien me dio un consejo Alguien me dio un consejo Una persona que Que pues estimo mucho Quiero mucho Me dio un consejo Que Que haga lo que yo sienta Lo que me dicta mi corazón Pero no sé lo que quiere No sé lo que quiere mi corazón Sí sé lo que quiere mi corazón Fíjate Sí sé y lo tengo que hacer Ni modo A ver qué pasa ¿Puedo ganar o puedo perder? Una de dos Solamente hay para ganar Y para perder Vale, sale así, mi amor Te lo juro que no me hallo En ningún lugar Me voy para acá Llego Digo, voy para allá Llego Yo no quiero estar allá Ando valiendo pito Ando valiendo pito, güey Susana Torres Tú eres toda la ola Piso pita de fideo, ven Y me llevé por tu concepto Del domingo Pues sí, óyeme Ya vive más acá que allá Lo dejas todo que ver Lo dejas todo que ver, precioso Eduardo De salud tú muy bien, mi amor Ay, Lolito, ahorita De qué me sirve eso, mi amor Ahorita Te puedo decir que Ahorita Ay, no sé Ya no sé ni qué decir, chiquillos Ya no sé ni qué decir Pero también gracias a ser paloma Gracias a ser paloma Me ha dado muchas cosas Pero me ha quitado muchas cosas Paloma me ha quitado muchas cosas Al igual que me ha dado No todo ha sido satisfacción Como paloma Así como me ha dado Me ha quitado Se los juro Vicky Jacobo, saludos, mi amor Feliz cumpleaños Así de chiquillos Paloma me ha dado mucho Pero me ha quitado mucho también Me ha quitado mucho Está correcto, mi amor Así no hay ni dónde poner huevo ahorita Beatriz Feliz Saludos Beatriz Feliz ¿Qué pedo? Cris Feliz Ay, no Viste Ya ni ando leyendo bien Procita, todo esto lo hago, mi amor Te pago nada Ya te lo pagaron ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién lo pagó? ¡Hola! Es que Lorena y Eddie El esposo de Tobando El esposo de Tobando Ah, los del aniversario Lorenita, mi amor Gracias Ya pagaste mi comida ¿No me mandaste 20 dólares extra? Johanna, saludos Sí, mi amor Acaban de pagar mi comida Una buena noticia No tengo que pagar mi comida hoy Así es Una zapita de fideo Con ganas de irme de vacaciones Pero No tengo dinero Hoy sí estoy con una mano atrás y una mano adelante Güey, no mames Hoy sí ando valiendo pito La idea es que sí sé lo que quiero, mi amor Sí sé lo que quiero, pero Requiere de tiempo Requiere de tiempo Wilson, mi amor ¿Cómo estás, precioso? Monterrey Ah, me lo pensó, mi amor ¿Ya estás bien? ¿Ya estás mejor, preciosa? Toda la gente tenemos problemas, güey Toda la gente tenemos problemas Toda la gente tenemos Rosita, créeme que sí lo hago Hoy traigo a Dios más presente que nunca Así es Ana García Ay, sí Chicas de hoy con Tatiana ¿Se recuerdan? ¿Eh? ¿Tú qué eres? Alicia, gracias, mi amor Saludos Saludos Alberto Rodríguez, Mérida No mames Saludos hasta Mérida Te lo juro que sea en esos momentos Si en esos momentos yo tuviera El dinero para largarme a Yucatán Me regresaba Me iba mañana Mañana mismo Es más, compraba un vuelo para la noche Así tan cabrón está mi situación ahorita Así tan cabrón está mi situación ahorita Así tan cabrón está mi situación Si tuviera el dinero Se lo juro que mañana mismo compraba mi boleto Y me iba sin importarme nada Ni los dientes Ni el hocico Ni nada, 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 nada Vete, vete Imagínate cómo estoy A ti te da pena Imagínate cómo estoy yo Ahorita todo lo que me digan Todo lo acepto Ahorita no les voy a pelear No les voy a contradecir Como dice la señora Que a todos les peleo Ahorita aprovechen Y díganme de todo lo que tienen que decirme Que soy un güey Que soy un loco Que soy un tonto Que soy Todo Todo lo que quieran decirme ahorita Díganmelo Me lo merezco todo Todo Susana Torres Argentina Saludos mi amor Así es que díganme todo Alí sí mi amor Alida Good Lama saludos Jovita Pérez Saludos Ahorita se me merezco todo Que soy un tonto Que soy un Una que ver Ahorita soy todo María pero en estos momentos Te lo juro He tenido momentos De bajón Pero como el de hoy Como el de hoy Supera todos Supera todos Los malos momentos Los malos ratos El mal carácter Todo Que pueda haber tenido Lo supera todo 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 mi amor Te sento a firmar esto Creo Vete cabrera Saludos mi amor Regina Ramírez Saludos Celia vas a abrir Una sopita Lore Saludos mi amor Sopa de fideo Sopa de fideo Mi amor Tengo que firmar esto María Eliana Sí mi amor Pero Livia pero ¿Cuánto va a tardar Esa tempestad? Gracias Felicia de nada Preciosa Yo voy a salir de esta Ojalá y salga de esta Y salga pronto Estoy en mi Wilson Pero ahorita Ando Ando valiendo pito Yes Ojalá y la noche Me distraiga Nena solano El lápiz El lápiz O el negro Es de De la marca Maybelline De la marca Maybelline Es el negro Y el otro Y el otro El de las cejas De Nix Ay mi amor Soy un guerrero Pero también como que Le digo Diosito Ya dame chance Dame chance Diosito ya Suéltame Suéltame un ratito Pero Como que anda muy cuidadoso De mi ahorita Diosito Anda muy Cuidado De casa O como O tú haces limpiezas De De así para quitar La Así lo Lo maluco Del cuerpo Y todo Si A mi ya me protege Siempre Pero pues ahorita Me está tocando Echar putazo Ahorita ahora Si que literalmente Me está tocando Soportar 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 Ay Nelly Mi amor Sopa de fideos Sin Iris Claro Que si mi amor Azucena González Saludos Lolita si Me preocupa mucho Entonces Mejor voy a estar bien Espero 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 Estar bien Preciosa Es como una Como un Bajón Como un estilo Depre Pero no Depre Depre Aquí tenemos Un golpe Al joven No seas Violenta No seas Violenta Preciosa Ay Wilson Mi amor Gracias por tus palabras Pero Pero no sé Que voy a hacer Todavía no Ya acabo Lo que se vendía Te me lave ¿Con qué? Me lave Sí mi amor Pero te empiezas Cosas de la vida Preciosa Cosas de la vida Mi amor Cosas de la vida Cosas de la amor Espérame Espérame Lolita Con tus buenos Bendiciones Por eso Me puedes ayudar Me alegra Es de mi amor Bueno chiquillos Pues este Ya terminé Hay que seguir el día Ok Mi pedo Ya nene Thank you so much Thank you so much Gracias por ver el día Gracias. Gracias. Gracias.